No te calles las campañas presidenciales. No se deje. No se deje. No se deje. No sabría, la verdad no. Yo no sé. Me gustan las ideas más radicales. Así que yo no. No soy buen candidato para tu pregunta. La verdad no, desconozco. No tengo la menor idea. Pero debe ser algo. Pero una persona, un político que tenga experiencias. No te espera. No, la verdad no. Pues sí, sí sé. Pero... No hay a cual irle. Tan bueno es el pinto como el colorado. Me, no. Me. Para Campo. Ah, para Campo. No, la verdad no sé. Un saludo. Un saludo. No, de hecho yo no participo en política. Por cuestiones personales. No, este... No soy de acá. No... Vengo a visitar aquí. Y luego me voy. No sé. No sé nada ahí de eso. No sé nada de eso. No sé quiénes son los candidatos para la presidencia de Cancún esta vez. No, amigo. No se deje. No sé deje. Pues para ser honestos la verdad no conozco a ninguno Por el tipo de trabajo que tengo que viajo mucho Pues la verdad ni tiempo de ver televisión Tengo pero si he visto algunas pancartas de algunos candidatos Y pues la verdad soy honesto no he tenido tiempo para poder ver sus propuestas Que es lo que proponen Yo soy honesto no he visto sus campañas O lo que están promoviendo ellos para mejorar ya lo que viene siendo aquí a Cancún Porque ves que hay mucha inseguridad, que la delincuencia, que el pandillerismo, todo eso No pues yo ahorita decirte que conozco No he visto ahora si los carteles y todo Pero pues ahora si conocerlos no Yo vengo de Veracruz, tiene un año que regresé aquí Todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Ya llegando a la presidencia ya se olvidan absolutamente todo Ya una vez en campaña sí que de besito abrazo Y que mira te conozco ya se sientan y tú quién eres Y eso es lo que ya prácticamente ellos se están encargando de que ya no crea uno absolutamente en nadie Pues está José Luis Toledo, Mara Lezama, Mario Machuca creo que es Y creo que había otro por allá independiente Pero no estoy seguro Sí Los, digamos, a nivel nacional Aquí, Cancún, para nuestro precedente Realmente no, no los conozco Amigos y amigas, como acaban de ver en la entrevista La mayoría de los ciudadanos no conocen a sus candidatos a la presidencia municipal Comunico para ustedes Jerry Vergés Y recuerda, no te calles en las calles Nosotros continuamos con nuestra programación ¡Suscríbete!